Ahí vamos a formar ese instrumento, después que ya hayan aprendido a hacer instrumentos, estábamos hablado que vamos a hacer un quinta monanguevo, ¿verdad? Y cada quien va a tener sus cinco, su mayor cinco, su requinto, sus cuatro. Y los que estamos aquí, bueno, nos quedamos aquí para formar un grupo, ustedes lo pueden llevar. Entonces es una facilidad que está por parte de la Geminitrión de la Cultura y parte, yo voy a poner ahí mi parte también. Esta semana, si os quiere, vamos a comenzar más temprano, a las diez de la mañana, por ahí hasta las dos de la tarde, yo voy a preparar las maderas, las voy a guardar para que ustedes las vayan preparando los cantos, pegarla, dejarla pegada y después vamos con la colaboración de barra y después vamos explicando qué medida lleva esto, qué medida lleva la tapa de fondo, porque cada cosa lleva su medida, pues esto lleva la medida de 2.5, eso tienen que tener cada quien un cuaderno apuntando cómo lo hicieron. La tapa de fondo. Ustedes saben utilizar el vernier, que llaman el calibrador. Comenzando con un metro, 2 milímetros y medio, son 2.5. Y la tapa de boca, por ahí entre 2 milímetros también, por eso tienen que ir anotando para la cuestión del sonido. Los aros también, esta parte, esto lleva de 1.5 milímetros y medio a 2 milímetros. Entonces, después vamos por el trazado, lo que es el diapasón. Esto se llama diapasón. Esto es matemática. Esto tenemos, hay que realizar una regla de 3, una ecuación. Y ahí cada quien lo anota en su cuaderno, lo va practicando, porque esto no lo saben mucha gente. Habemos muchos fabricantes, pero lo que hacen es agarrar... Confiarse de otros cuatro y... Y lograr tiempo, pero para esto hay que tener... Es una técnica y hay un matemático. Exacto, que es bastante, hacer una regla de 3, después dividir, después multiplicar, después restar, y así va cambiando cada barrita, y si se hace con él, el instrumento sale en la posición de los puentes. Vamos a hacer una plantilla también, porque cada quien tiene su plantilla. La colocación es, a veces uno que lo coloca más abajo, otro más arriba. Eso va de acuerdo a la distancia, o sea, al tamaño de la plantilla. Entonces, normalmente yo lo utilizo, aquí el óvalo, la parte más ancha, donde termina la parte más ancha, y de ahí para arriba va la colocación de los puentes. Y esta es más importante todavía, porque aquí es donde está el sonido. Entonces, aquí es donde está la vibración de las cuerdas. Si uno le llega y le echas demasiada oliva, también va a suceder lo mismo, y se va a desproconciar. Va a variar el sonido. Si es un cuatro bueno, entonces se va a dañar. Vamos a hacer una horma. Una horma, ejemplo. Que el cuatro queda más garantizado. Cuando ustedes vayan al doble de los aros, que es esto, esto se va a introducir aquí. Y el cuatro se va a armar ensamblado, que queda más garantizado, recogiendo el sonido, queda siméticamente mejor garantizado. O sea, que hay que aprender a un principio cómo es la cosa novia. Vamos a ir por paso, por paso, para que todo vaya saliendo bien. Y el día que, bueno, decían independizadas, o traen otras partes, ya lleven una idea de cómo es el trabajo. Por eso les digo, hay muchos fabricantes y todo eso, pero lo tradicional, hay que emplear las medidas de todos. Las maderas, el trazado, buscando un buen sonido que sea profesional. Y nos va a usar el dinero, 54.5, ¿ves? 54.5, ¿ves? Eso lo vamos a multiplicar por 440, que es la natural de un instrumento. Tienes un afinador electrónico, cuando notas en este 4 es la re fácil, tú le dan, que te marque el relojito 440, ahí está, cada quien va a hacer su mano.